¿Qué es la estabilidad de los profesionales? Y nuestra propuesta, lo que estamos hablando con las organizaciones sindicales, esta misma semana tenemos una nueva mesa a la cual volveremos a comentar estas circunstancias, pues es a lo largo de este año sacar un procedimiento de selección para cubrir con empleo fijo unos 438 plazas que en estos momentos están en contratos temporales. En cualquier caso tenemos que pensar que en un sistema como nuestro en el que tenemos 36.000 trabajadores, pues evidentemente el empleo temporal siempre va a tener que existir porque siempre va a haber que hacer sustituciones de profesionales que estén de baja o que utilicen días de vacaciones, horrible disposición, y por tanto siempre habrá un porcentaje de profesionales que estén en estos contratos con esta vinculación. Pero trataremos de reducirlo, utilizar las interinidades mejor que las eventualidades y por tanto dar un empleo en unos vínculos de mayor estabilidad. Precisamente nuestros profesionales, que antes en una pregunta se podía poner un poco en duda, pero yo creo que no, que no hay ninguna duda de que la implicación de nuestros profesionales con el sistema es muy buena. Sí, sino además que en esta valoración del barómetro sanitario es una buena lectura, porque muchas veces cuando leemos el barómetro sanitario nos quedamos con la nota, la calificación, pero sin embargo, realmente lo interesante para nosotros es en la parte del barómetro que dicen qué personas se han contactado con el sistema sanitario, cuál es la valoración que realizan de la asistencia recibida. Para nosotros esta es una valoración muy positiva, creo que estamos aproximadamente en cuatro puntos por encima de la media del Sistema Nacional de Salud, lo cual quiere decir que la atención que prestan nuestros profesionales es muy bien recibida. Creo que en atención primaria, además en concreto, pues algunos cambios que se han llevado a cabo han sido muy bien recibidos por la población, por ejemplo, el tema de la consulta telefónica. Realmente no es una gran innovación tecnológica el que sencillamente se pueda llamar por teléfono al centro de salud para poder recibir una información, pero si ha sido, ya digo, muy bien recibida, aproximadamente hay dos millones de consultas telefónicas al año ya en atención primaria y con una resolución del 99% de las veces sin necesidad de ir a una cita presencial y que permite que un paciente que únicamente está pendiente del resultado, pues por ejemplo, pues por ejemplo, de una analítica o un paciente que está pendiente de una renovación de una medicación que tiene activa, pues no necesite desplazarse al centro de salud, sino que lo pueda hacer telefónicamente. Bueno, pues este tipo de cambios, pues también hace que estamos viendo que sean muy bien percibidos por los ciudadanos y, bueno, pues creemos que forman parte de la justificación de por qué hacen esa valoración de la atención que reciben.